¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar de corrupción con dos expertos en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan el doctor Salvador Arias Peñate, autor del libro El Manual de la Corrupción de Arena 1989-2013. También nos acompaña el diputado o exdiputado, debo decir, la costumbre nos condena, Douglas Aviles, pero todavía sigue siendo secretario de Cambio Democrático. Bienvenidos, caballeros, a República. No, gracias a ti por la invitación. Saludos a Salvador y a la audiencia. Contentos de compartir. Bueno, quizás empecemos... Buenos días a todos. Por eso, doctor, este es un tema que usted ha estudiado, digamos, ampliamente y que definitivamente va a seguir hablando mucho, o se va a seguir hablando mucho de él, especialmente ahora a la luz de estos temas que están ocurriendo en Guatemala y esa corrupción en la que se encuentra este país, los guatemaltecos aparentemente ya tomando el toro por los cuernos y viendo qué hacer. La pregunta, ¿es la corrupción, doctor Arias, realmente la madre de todos los problemas que tenemos en el país? No, no. Yo creo que, sin duda, la corrupción es un problema estructural de fondo, con altos costos económicos para el país y para la población, porque es una corrupción institucionalizada que es masiva. Lo que pasa en Guatemala, por ejemplo, una comparación de entrada me parece importante. En Guatemala ahorita, el levantamiento que ha habido de la gente, el pueblo, toda esa movilización que han hecho, han enjuiciado, están por enjuiciar al presidente, le quitaron su, ¿cómo se llama?, su protección constitucional. A la vicepresidenta ya lo hicieron, tienen ahí hasta empresarios ya mencionados, porque crearon una red y se quedaron con 14 mil millones de quetzales, que es más o menos, un poco menos de 2 mil millones de dólares. Entonces, lo que esa red se robó. Entonces, yo, platicando hacia allá afuera con el compañero Avilés, le decía que solo en el año 2013, según último estudio actualizado que se hizo, solo en el 2013, la corrupción y elevación fiscal en El Salvador significó 2 mil 495 millones de dólares. Y aquí no estamos viendo a la gente que se ha levantado. Pero, en el estudio de este libro que tú has mencionado, que fue una investigación de fondo, lo digo brevemente, para llegar a esos resultados, con un equipo, sistematicé, los periodos, más de 15 mil 300 periódicos, fundamentalmente, diario de hoy y prensa gráfica, para que no hubiera duda de dónde estaba sacando la información, porque era una cosa que tenía que ser, tener cierto respaldo. Claro, yo no, en algunas cosas se hizo un poco más de investigación, lo que da como resultado de eso, esa investigación, es una corrupción realmente terrible en el Estado. En el Estado de la corrupción de los cuatro gobiernos de arena, que la investigación llega hasta 2009, estaba todavía el gobierno de Funes en funciones, es un trabajo que hay que continuar, ¿verdad? Porque la corrupción se institucionalizó. Los gobiernos de arena, la política económica neoliberal, lleva aparejada la corrupción. Vamos a hablar de eso. Y desde ese punto de vista es importante. Entonces, tú ves ahí, dos datos básicos. Uno, la corrupción que yo sistematizo de esa investigación, en el caso del Estado, es una corrupción que llega a los 12 mil millones de dólares en cuanto a administración de fondos públicos, y 24 mil millones de dólares de corrupción fiscal. A eso, lo acabo de actualizar, la corrupción fiscal, por ese estudio que se hizo. Y entonces, entre el 2010 y el 2014, tenemos registrada corrupción fiscal, privada, ¿verdad? Porque la corrupción fiscal es privada, ¿verdad? Por 12 mil millones de dólares más. O sea, quiere decir que el pueblo salvadoreño, la economía salvadoreña, ha vivido una corrupción acumulada en el modelo neoliberal, desde que llega a Cristiani, hasta el 2014, de más de 36 mil millones de dólares. Eso significaría que nosotros estaríamos en una situación económica diferente, en una situación social diferente, estaríamos desde un punto de vista con menos delincuencia, y por lo tanto, tu punto de vista es correcto, que la corrupción es un elemento clave en la situación y en la crisis del país, aunque no solo es la determinante, porque la corrupción es un resultado de un sistema, de un esquema organizado para hacer corrupción, es un modelo que es corrupto en sí mismo. Ok, vamos a desglosar más adelante las cifras. Gracias. Entonces, diputado Villegueva, quisiera preguntarle lo siguiente, si El Salvador, por ejemplo, sigue reprobado en transparencia. Transparencia, que es un valor, un valor que debería insertarse dentro de una gran cultura. Ya lo dijo el doctor Arias, dice que la corrupción es resultado de un sistema. Quizá de repente es resultado de una cultura. Una cultura que se ve plasmada, por ejemplo, en la manera en la que nosotros armamos un sistema legal. ¿A quién le damos los votos? ¿Cómo se los damos? Si eso se presta para que haya cuotas partidarias en instituciones, que son claves para que no haya corrupción. Entonces, quisiera saber su punto de vista en ese sentido. Bueno, mira, primero, permíteme antes solo una apreciación sobre la introducción que hacías a esta entrevista. Decías, ¿es la corrupción el problema más grave que tiene El Salvador? En mi opinión, no. Para mí, el problema más grave que por años este y otros países han seguido teniendo es el derivado nivel de pobreza. Por cierto, la corrupción contribuye a empobrecer. Es uno de los graves factores que inciden en que el problema se agudice. Pero, en sí mismo, a la pobreza es derivada de una serie de aspectos que son parte de un modelo económico, social, etc. Pero bueno, yendo al punto. Por otra parte, es importante señalar que El Salvador, por cierto, está debatiendo más fuertemente este tema, el del combate a la corrupción, por algunos aspectos que no debemos de evadir, mencionar. Por ejemplo, uno de esos aspectos es, y es positivo, que contra las críticas de lo que mencionamos, con lo que no nos sentimos a gusto en esto de la corrupción, ya hay legislación que se ha dado, que se ha aprobado por parte de la Asamblea, que está dando sus frutos. El trabajo del Instituto de Acceso a la Información cada vez es más novedoso, cada vez es más llamativo y cada vez suena más, porque está dando resoluciones inéditas en la historia de este país que están vinculadas a este tipo de casos. Ciertas situaciones que están ocurriendo en sede judicial, no sabemos su desenlace, y han ocurrido también, por ejemplo, casos en él, más allá de cómo resolvió el tribunal, se ventiló en un juicio, el caso del expresidente Flores, que no sabemos cómo irá a terminar, pero está siendo ventilado en sede judicial, el caso del Chaparral, para lo cual ha abierto un expediente la Fiscalía General de la República, etcétera. Son ejemplos de cómo El Salvador está debatiendo más sobre este tema del combate a la corrupción, precisamente porque también esta coyuntura está dándole mayor fuerza a que se posicione en la agenda de la discusión y en el centro de la discusión de los grandes temas en el país. Así es ese paréntesis porque me parece importante no dejar de ver el contexto de estas cosas. Eso dicho es insuficiente, por supuesto. Eso dicho es odioso saber que hay datos como los que mencionaba Salvador, de estudios que ellos han realizado, que nos están confirmando que el problema sigue siendo grave y genera un tremendo perjuicio al país, por supuesto que sí. Y que se puede hacer más y debemos de tomar más acción en distintas áreas, también es cierto. Pero hay que matizarlo con algunos avances que estamos teniendo. Y a la luz de esos avances, entonces, situar para dónde vamos y qué es lo que debemos de terminar de hacer para que la cosa camine. La transparencia, Carlos, está también asociada a este tema y a otros. Hay que separar. Una cosa es la corrupción como un flagelo terrible que casi siempre ocurre a las sombras o utilizando cierto tipo de prácticas que salen al paso a la legislación, le dan la vuelta y se esconden tras bambalinas para operar beneficios en favor de grupos o personas. Y otra cosa es el tema de la transparencia. La transparencia es, en mi opinión, como la llamada institucionalidad, es decir, las distintas instituciones que cada una ejercen una función de acuerdo a la ley, se abren en aquello que es posible y es lícito al escrutinio y a que se debata ampliamente y de ser posible públicamente sobre una cantidad de temas que antes eran tabú. En esa línea, sí yo siento que en el tema de la transparencia, tal como lo mencionaba hace un rato, por algunas cosas que han sucedido, vamos caminando. ¿Cuánto vamos caminando en el combate contra la corrupción? Ese es otro tema. Muy poco. En mi opinión, es ahí donde está el punto sobre la I. Y es ahí donde tenemos que situarnos qué es lo que hay que hacer. Y una última acotación. También somos muy dados, al hablar de corrupción, inmediatamente a enfocarnos, a deliberarlo sobre lo que pueda estar ocurriendo en el aparato del sector público, en el aparato del Estado, sector público fundamentalmente. Y es razonable en la medida en que resulta más odioso pensar que fondos del erario público puedan estar siendo usados de forma corrupta. Pero, ojo con esto. La corrupción, y lo dicen distintos estudios, Salvador lo sabe, no solo ocurre en las esferas públicas, también ocurre en otras esferas. En la parte privada también sucede. Tenemos buenos empresarios, que son mayoría, pero también hay malas prácticas privadas y muchas de ellas pueden llegar a colindar con corrupción. Por ejemplo, pero no únicamente tampoco ahí. También hay otra clase de prácticas corruptas que ocurren fuera de las oficinas o de los recintos o paredes del ámbito público, del sector público. Entonces, cuando hablamos de corrupción, yo creo que es importante interiorizar esto que estoy planteando. Porque, en mi opinión, en la idea que acabo de decir de el qué hacer, qué nuevas acciones tienen que suceder, qué es lo que se está haciendo, debemos de visualizarlo en ese esquema. Y también en tiempo y espacio, ¿verdad? Es decir, la misma legislación establece con claridad el tiempo y el espacio. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay algunos que hablan de corrupción de aquí en adelante. De aquí en adelante, ya no importa lo que se hizo en el pasado y hasta yo los oigo, los argumentos, porque son algunos argumentos medio patéticos. Dicen, no, no, no. No hay que estar pensando en el pasado y justificar en eso el hecho de no hacer nada hacia adelante, dicen. No, no, momento. Es que el punto es que en la idea de caminar como sociedad, en la eficiencia del combate, en este caso la corrupción, ah, no, tenemos que tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance hacia adelante y también chequeando lo que pudo haber ocurrido. Ok. Bueno, cuando volvamos, vamos a entrarle de lleno a esas cifras que yo sé que el doctor tiene, pero también quiero preguntarle qué medidas se pusieron en pie para crear ese sistema producto de esa cultura de corrupción, porque ese sistema vendría siendo un conjunto de elementos que trabajan interdependientemente para conseguir una meta y en este caso es favorecer al corruptor y al que es corrupto también. Ya volvemos. Bueno, doctor Arias, sabemos que la corrupción en nuestro país es histórica, pero hablando de la refundación de nuestra república a partir de 1992, ¿qué medidas políticas y económicas se pusieron en pie que pudieran ser inmorales, antiéticas, pero que fueron legales para posibilitar la exclusión, la pobreza, el desperdicio en el gasto público y todo lo que usted muy bien ha cuantificado? Ya vamos a hablar de las cifras también. Bueno, mira, hubieron... Desde que todo el expresidente Cristiane inició un proceso que les permitiera a ellos recomponer su riqueza y entonces empezaron una serie de medidas. Hay dos fuentes fundamentales que podemos mencionar ahorita y que están sistematizadas. Uno es el tema fiscal. El señor expresidente Cristiane, lo primero que hizo es quitarle los impuestos al patrimonio y virtualmente le pasó el impuesto a través del IVA a la gente para que no pagara el capital. Entonces, eso fue un primer golpe muy fuerte para la población y un golpe favorable para el gran capital que es por su proceso de acumulación terrible. Y entonces ahí ves ahora que la fuente principal de ingresos del Estado son el IVA que lo pagan todos los hogares, que es totalmente regresivo. Cuando analizan el impuesto sobre la renta, la fuente principal del impuesto sobre la renta es de las personas naturales y no de las jurídicas, no de las empresas. Entonces, hay toda una... Y los impuestos específicos indirectos adicional al IVA también que los paga la población de manera regresiva. Entonces, la política fiscal ha sido un mecanismo importante de corrupción legal. Porque además de haberle quitado el impuesto al patrimonio y todo eso, pusieron el impuesto sobre la renta, pues el 25%, pero hicieron una serie de leyes de ilusión y diferentes mecanismos legales que tú tienes parámetros en este país tan terribles donde un campesino te paga 13% de impuesto porque paga IVA y aquí paga el IVA la comida y todo. Y tú tienes una transnacional. Yo digo los nombres como los tengo en el libro y documento. En el 2010, por ejemplo, yo hice una investigación concreta con fuentes que conseguí de Hacienda y claro, pagaba 4 centavos, 4% de impuestos sobre las utilidades y el campesino 13. El Telefónica salía 8. O sea, son barbaridades. O sea, pero es un sistema organizado legalmente, es una corrupción institucionalizada, legalizada. Otra medida que viene y con la que se arranca, digamos, que permite la reconstrucción en el país de estos grandes capitales privados y que después se asocian con las transnacionales es la privatización de la banca. Ese es un asalto terrible al Estado que le costó más de 3.400 millones de dólares, según mi análisis. Por cierto, te anuncio, en dos meses, tres meses a más tardar, voy a sacar el libro sobre el tema de cómo desdolarizar este país y los impactos de la dolarización. Un trabajo que tengo comprometido con este pueblo que está saliendo y va a salir. Ese tema de la banca fue otro mecanismo legal. Privatizaron la banca. Primero, le quitaron a los bancos que habían sido nacionalizados como una medida contrainsurgente del imperialismo gringo en El Salvador para ver si descongestionaba este país y ayudaba a financiar algo, alguna salida, un reformismo. Después, cuando lo reciben Cristiani, en el proceso que lo compraron el Estado por medio de los gringos, los dueños recibieron plata, los grandes capitales embargaron sus propiedades, hipotecaron sus propiedades, se llevaron el dinero, y después viene Cristiani y sanea toda esa cartera corrupta que algunos le echan la culpa que fue al proceso de transformación agraria. Es mentira. Los juré de su ingreso. Pero viene Cristiani y sanea y toda la cartera morosa de la banca la agarra y se la pasa al Banco Central y después al Ministerio de Hacienda. 700 y pico millones de dólares. Cuando la tiene sanita, le dice, bueno, ahora está limpio, o sea, darte caso, te dan una empresa, un banco sin cero mora y entonces la privatiza. ¿Y cómo hace para privatizarla? Hace una ley, dice, bueno, esta va a ser una banca democrática, dice, aquí nadie va a poder tener más del 1% de acción. Esa es la ley, ¿verdad? Y empieza el proceso. Y entonces empiezan ellos a comprarse a la banca. ¿Y cómo compraban la banca? Llegabas tú y decías, mira, los políticos de entonces, Cristiani y su equipo, los meros, meros de este país, bueno, quiero comprar acciones, ¿qué banco va a decir? El salvadoreño, anda pues, ¿cuántas vas a comprar? Entonces llegabas al banco salvadoreño y la ley decía, ¿usted quiere acciones? Y bueno, ¿cuántas quiere? Tanto, 100 mil acciones, no sé cuánto, ponele 10 millones de colores. Bueno, entonces mira, el 15% le vamos a dar un crédito para la prima y le vamos a dar 10 años para que pague el 85% restante. Entonces venías, tú llegabas sin 5 al banco y salías con 10 millones de colones en acciones de los bancos. Así se privatizó la banca. ¿Y qué pasó? Se llevaron, con prestanombres, lo de prestanombres después se hizo público, porque después vimos las personas que se quedaron dueños de la banca. Ahí está mi libro, el libro de la pobreza y la opulencia, donde tiene nombres y apellidos por banco. Ahí no hay pierde, y eso en base a investigaciones directas en el CNR. O sea que no es invento. Entonces viene, claro, ese banco, esos bancos, al año siguiente, sin ninguna mora, empiezan a mover el dinero y empiezan a tener grandes utilidades. Y empiezan a pagar las acciones. Se pagan solas automáticamente. Se robaron legalmente la banca. Y ahí aparece. Lo más grave es que el que era presidente aparece el dueño del banco más grande del país. Y eso nunca se persiguió. Esa es la impunidad. Esa es la impunidad total, donde la corrupción se vuelve un elemento importante. Pero ese sistema bancario privatizado, de esa forma, robado legalmente para mí, se vuelve el mecanismo que concentra todos los recursos del Estado y del sector privado. Porque Cristiani le quita al Banco Central la potestad de prestarle al gobierno. Y obliga al gobierno que le preste a la banca. Entonces el gobierno tenía que prestar a la banca altas tasas de interés. El Banco Central, en todo el mundo, los bancos centrales le prestan a su gobierno a tasas baratas que recuperen costos, pero no especulativas. Entonces viene un proceso de enriquecimiento profundo. Esos son dos elementos de corrupción clave. Pero aparte de eso, viene la corrupción de la administración de los fondos públicos. Donde, como tú lo dices exactamente, compañero Avilés, no solo es el funcionario público el corrupto, sino que para que haya corrupción, bueno, hablemos de la Diego de Holguín, hablemos de tantos proyectos. Y déjeme detenerlo ahí, doctor, para traer entonces aquí al diputado Douglas Evelés. Usted tuvo un buen tiempo en la Asamblea Legislativa. Me imagino que ahí se escucha de todo. Solo quiero sacar un dato acá y es el siguiente, ya que el doctor manejaba el dato de la administración de los fondos públicos. El incremento del gobierno por quinquenio ha sido aproximadamente de 3.989 millones a 22.951 millones en 2014. Es decir, el presupuesto del gobierno de Cristiani con respecto al presupuesto de 2014 es casi cuatro veces mayor el presupuesto que tiene ahora el gobierno, cinco veces mayor. No sé si el doctor nos puede dar el dato. La pregunta es si los salvadoreños sienten que ahora que el Estado tiene mayores recursos recibe mejores servicios y si no recibe mejores servicios es porque se ha enquerecido el que trabaja para arte el servicio o porque el servicio se está perdiendo en pura corrupción, se está mal utilizando o simplemente se va en puro robo. Vaya, mira, tú has hecho una comparación de las cifras que existían, entiendo, desde la administración Cristiani a la fecha en relación a los presupuestos nacionales y que implican, digamos, en la economía en este momento, en distintos momentos. Quizás ahí permíteme hacer una valoración que me tome un poquito más de tiempo lo más seria posible. Uno puede encontrar en la medida de las posibilidades en los documentos que se presentan a la Asamblea Legislativa en los proyectos de presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda ¿Cómo está distribuido un presupuesto nacional? Y muchas de las preguntas que te puedes hacer sobre los incrementos que ocurren tienen respuesta ahí. El crecimiento, lo primero que hay que decir, de estos presupuestos puede estar justificado o explicado en una serie de factores. Por ejemplo, las plazas de empleados aumentan. aumentan y te puedo asegurar que ese es un factor. Es decir, año con año han habido más empleos en el sector público. Puede ser que algún gobierno haya decidido ponerse un poco más el cinturón y ya no crecer. Como he escuchado que en las últimas semanas o perdón, en los últimos meses lo ha intentado esta administración. Pero, lo cierto es que ha venido increciendo. Es decir, cada año ha crecido las plazas del sector público. Ese es un factor que incide en que esto se aumente. Segundo, hay también una alta probabilidad, por más que se diga lo contrario, que los pagos que tiene que hacer cada gobierno año con año para el servicio de la deuda, para el pago de préstamos que se han hecho o intereses, también sea otro factor que te infla considerablemente del gasto público. Y, por supuesto, que las medidas poco austeras, para mencionar tres rubros, esto es muy largo, pero solo para no ser tan largo, mencionar otro rubro, las medidas o acciones o la práctica gubernamental o institucional en el sector público puede haber sido poco austera, es decir, que se pudo haber hecho despilfarro. Y utilizar muchos de estos dineros públicos de forma innecesaria en cosas que no han traído beneficio a los salvadoreños. Bien, esto dicho, ¿qué de esto es corrupción y qué no? Una pregunta, en el aumento de plazas públicas algunas pueden estar justificadas, otras, como se ha dicho bastantes veces, pueden ser mero clientelismo. Pregunta, me la hago, ¿el clientelismo es corrupción sí o no? Esa es una cosa que te tienes que preguntar. Segundo, el gastar, para poner ejemplos banales, el gastar la plata del erario público en comprarme el mejor escritorio de mi oficina y llenarla de lujos si yo soy funcionario público, es un mal gasto por supuesto del dinero público, sin duda alguna. Eso es una forma de corrupción, sí o no. Eso también hay que planteárselo. El mandar a comprar no sé cuántos carros para la institución y los carros de más lujo y necesariamente eso es corrupción o no. Ese es, también infla presupuestos eso. Desarrollado de una manera grosera, año con año te puede inflar por supuesto los presupuestos. y el tercer elemento que señalaba. Es o no una forma de corrupción también el fiscal cuando menos lo que pudo haber ocurrido en ciertas administraciones gubernamentales donde ciertas cifras eran usadas alevosamente para justificar su incremento. Escondían datos, vaya por ejemplo. El doctor Arias lo dijo miles de veces en su época de diputado y posteriormente. Es decir, lo que quiero situar es hay que saber diferenciar entre lo que realmente son una serie de prácticas que pueden ser corruptas con otra serie de acciones que no necesariamente lo son pero son igualmente odiosas y que deben de ser combatidas por la legislación que tenemos. Ahí puedes encontrar tú, insisto, mucho de las respuestas de por qué esos presupuestos crecen. pero por supuesto y esto es lo último que quiero decir pero por supuesto que es cierto porque tenemos casos que muchos de esos dineros públicos algunos que han ido en los presupuestos de los datos que tú mencionabas y otros que han sido financiados extraordinariamente con nuevos empréstitos han sido usados para inventarse obras o para simular proyectos de beneficio a la sociedad salvadoreña y han quedado en humo o incompletos o han quedado en humo y ahí podemos mencionar varios ejemplos ya el doctor mencionaba la Diego de Holguín los proyectos reza de los hospitales públicos que ya están todos siendo investigados por la fiscalía y están en recinto fiscal perdón en sede judicial y evidentemente de donde vino esos recursos insisto vino de esos fondos que tú mencionabas y de otros que pudieron haber surgido por la vía de nuevos préstamos esa corrupción galopante sin duda la tenemos a la vista y es claro que ha ocurrido y es parte por es en parte por lo que se inflaron esas cifras que tú estás mencionando pero lo que quería situar era que no necesariamente solo por eso sino por otras prácticas que debemos de tener el sumo cuidado de saber identificar si son exactamente corrupción o no o más bien otro tipo de accionar que no necesariamente sea corrupción pero que evidentemente no es correcto bueno doctor tengo que ir a la pausa pero cuando vamos diga solo te quisiera dar dos datos que creo que es importante que en base a las preguntas que hiciste que estaba mencionando y te voy a tomar el año 2009 que es el último que tengo sistematizado y estoy actualizando este trabajo el año 2009 el presupuesto global de la nación fue 3.3628 millones de dólares cuando empezó Cristian en el 94 con Cristian el último año de él fue 1099 millones o sea más de tres veces el presupuesto ¿cuánto gastó en el fondo de salarios Cristian 587 millones de dólares? ¿cuál fue el servicio de la deuda el 94 cuando Cristian 65 millones de dólares? en el 2009 el último año de Antonio Saca el presupuesto fue 3.628 millones fondos de salarios 1.166 millones de dólares y ahí está el número de empleados públicos 138 mil 738 empleados públicos y en que ese fue el resto de los 3 mil servicio de la deuda 2.291 millones de dólares ¿estás viendo un servicio de la deuda? el duble del fondo de salarios por eso que el principal problema es el punto de gasto del Estado es yo lo he dicho tengo un libro que llama la trampa de la deuda porque eso sistematiza el tema el tema de la deuda es el principal gasto del Estado del servicio de la deuda pero hay que corregir el problema de la deuda entonces si tú tienes más del servicio de la deuda tienes la corrupción con dos mil y pico millones de dólares anuales tú tienes que si no hubiera corrupción para empezar no tendrías deuda pero ahora tienes servicio de deuda y corrupción y por eso es que estamos en una crisis tan fuerte financieramente hablando desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista económico en términos de que no podemos levantar la inversión en este país porque se va en corrupción fiscal que es corrupción privada y se va en el servicio de la deuda ahí tienes dos problemas para recapitular doctor una vez más el servicio de la deuda al final del año de Cristiano cuánto de Cristiano y cuánto era y cuándo se a final de Cristiano el último año de Cristiano que fue en 1994 era 65.4 mil 65 millones lo que pagábamos anualmente el concepto de deuda y ahora bueno ese año un año anterior fueron 138 el año no el año anterior en el 93 fueron 743 ¿verdad? ahí está año por año el servicio de la deuda pero sin duda se ha disparado porque el modelo neoliberal y la corrupción te llevó a más deuda lo que tú decías los préstamos cuánto financiamiento hubo tú ves cuánto era el presupuesto inicial de la Diego de Oldín y cuánto terminó o los raza o tanto tanto proyecto que se invirtió préstamos y se robaron mira yo tengo otro estudio otro libro que está relacionado con el tema del impacto de los terremotos y el clima medio ambiente en economía salvadoreña y el terremoto del 2001 la corrupción que hubo el terremoto del 2001 fue terrible ¿por qué? porque ahí no sólo el Estado recibió donaciones sino que usó préstamos y no se invirtieron de ahí dice alguno que nunca se investigó que resurgió el capital Poma que estaba en crisis porque él administró los fondos porque dijo Flores esto dice que no lo administra el gobierno que lo administra el sector privado porque es el que sanito ese no roba porque ya tiene claro eso es donde se hace entonces la corrupción entonces por donde tú te vas ha sido un elemento que ha estado presente que ha llevado a acelerar el problema de la deuda y que entonces tienen dos factores que nos tienen a la economía totalmente entrampados son dos factores que tienes que enfrentar entonces la corrupción sin duda alguna es un factor que tenemos que desactivar ok de eso vamos a hablar precisamente vamos a hablar también del último dato del presupuesto de la nación de dos mil quince ya volvemos Douglas quisiera retomar estos datos una vez más el presupuesto de acuerdo a la investigación del doctor Arias de Alfredo Cristiani para mil novecientos noventa y cuatro era de mil millones noventa y nueve para dos mil quince el presupuesto según un reporte del periódico El Mundo es cuatro mil ochocientos veintitrés millones de dólares y pasamos de un servicio de deuda de sesenta y cinco a ciento treinta millones según la investigación del doctor a más de dos mil millones la pregunta es con toda esa cantidad de dinero que nos hemos gastado no deberíamos tener mejores hospitales escuelas de primera medicinas en los centros de salud la Diego de Holguín o ahora Monseñor Romero haber sido construida cuando tenía que haber sido construida no deberíamos tener un país distinto con esta cantidad de dinero que nos hemos gastado claro que sí y déjame matizarte los datos lo que tú mencionabas de cómo ha crecido el dinero público trasladado en presupuestos nacionales casi siempre en los últimos tiempos se dan cifras sin tomar en consideración o incluir la deuda que tenemos en el sistema previsional que supera los veinticuatro mil millones de dólares hay que decir en honor a la verdad que en los últimos dos años por lo menos el ministro de Hacienda al menos te pone deuda sin pensiones y deuda con pensiones pero cuando ya la incluyes es más grave la cosa pero bueno por supuesto que yo pienso que nadie debe deudar que con todo este dinero que año con año hemos ido incorporando en los presupuestos públicos mucho de acuerdo a fondos propios como origen de fondos propios y otro por endeudamiento nos debieron haber ya dado a estas alturas alguna holgura y un mejor nivel de vida a los salvadoreños en los distintos ámbitos en algunos casos y son los menos se pudo haber logrado pero en la mayoría no y evidentemente a pesar de que estudios incluso hace 10 años nos estaban señalando que el salvador iba bien en el combate contra la pobreza en los hechos más palpables cuando ya uno entra a estudiar de forma más específica ciertos programas de ayuda social se da cuenta que el nivel de vida realmente no era el que deseábamos tener y esto en gran medida porque los dineros no se estaban ocupando de forma eficiente por un lado pero por otro muy probablemente porque estaban siendo destinados o desviados para otra clase de prácticas corruptas la corrupción le ha hecho mucho daño al avance de las sociedades y el salvador no es la excepción nos ha imposibilitado tener avances a nivel de infraestructura están a la vista caso Diego de Holguín nos han imposibilitado tener mejores servicios sociales hablando de la salud por ejemplo tenemos ejemplos el caso Reza que hemos estado mencionando en educación hay casos que son menos sonados pero años atrás recuerdo que se estuvo haciendo algunas investigaciones porque en algunos proyectos de préstamo que le fueron concedidos al salvador para el área educativa aparecían ahí consultorías millonarias que fue el motivo de todo un debate producto de que se puso en el centro de la discusión la denuncia de esto se disminuyó la cuantía pero no estoy seguro que lo suficiente como para tener claridad de que no haya sido usado esto en otras cosas y tú puedes ir a medida vas revisando las cifras encontrando las razones del porqué no tenemos el nivel de vida ni el avance como sociedad ni el desarrollo que deseáramos evidentemente insisto a pesar de este sombrío escenario el salvador ha dado algunos pasos importantes y que han sido positivos para tratar de ir combatiendo más estas prácticas el hecho mismo a propósito de los altos niveles de endeudamiento que tenemos muchos de los cuales pueden haber sido producto de estas prácticas corruptas hay hoy día más debate sobre el tema de la deuda hay hoy día más polémica por saber si es conveniente o no ciertos préstamos al país cada vez se ventila más pero hablábamos de un tema que nos parece esencial con el doctor Arias hace un momento fuera de cámaras que otro aspecto por ejemplo podría ayudar a mejorar que el servicio de la deuda o las deudas que vamos adquiriendo como país sean administradas de forma más transparente los dineros que sirven tanto para pagar esas deudas como los dineros mismos que surgen de los préstamos los organismos internacionales que nos prestan tienen procesos de auditoría y ellos hacen sus propios procesos pero nosotros como país aparte del trabajo que realiza la corte de cuentas de la república muy poco hacemos en esos ámbitos creo que impulsar un esquema de auditoría que posibilite fiscalizar al dedillo más cómo se ejecutan estos gastos puede contribuir a ir saneando ciertas situaciones que en algunos casos puedan ser parte de un enredo de tramitología y formas burocráticas de manejar los recursos pero en otros y eso es lo más preocupante puedan ser o derivar cuando menos en actos corruptos y creo que en esa área nosotros estamos muy frágiles hay que saber decir también te lo decía antes del último corte hay ciertas maneras de operar con la corrupción que son son realizados en esquemas complejos es decir todo el mundo puede ahora saber ah bueno dicen que el dinero de la deuda del guin se lo robaron y eso está claro porque la carretera la tuvo que terminar la administración Funes y no el gobierno anterior o se robaron el dinero de los hospitales porque maternidad no se construyó en su momento se tuvo que construir con otro nuevo préstamo que aprobamos en la legislatura pasada esas cosas digamos están evidentes claras pero hay ciertas prácticas donde se esconde la corrupción donde el polvo más denso se va abajo de la alfombra ese polvo llamado corrupción muy negro que se esconde detrás de operaciones complejas que se realizan a veces en la manera como se procesan presupuestos o cierto tipo de esquemas que posibilitan que estos dineros queden escondidos o se reflejen como ejecutados y en la práctica sucede tal cual nos lo ilustraba el doctor que han sido usados quien sabe para otras si para otras cosas corruptas ok en este punto quisiera traer al doctor Arias y preguntarle qué es lo que posibilita esto es el sistema proporcional de nuestro sistema electoral que imposibilita que hay un partido que tenga mayoría para investigar al gobierno de turno es decir formar comisiones serias que investiguen ese es este sistema también el que posibilita el reparto de cuotas en instituciones claves como la fiscalía o la corte de cuentas que una no cuenta y la otra pareciera que investiga más de un lado que de otro pues mira yo creo que sin duda alguna el esquema político tiene que ver en esto o sea porque yo aparte de ser economista pues también soy político y he sido diputado y soy de un partido y la realidad es que el tema si tiene que ver con eso y yo le voy a dar un ejemplo reciente al ministro de Hacienda se le ocurrió para presionar que pagaran los morosos publicar nombres y le cayeron todos hasta recursos nasales de los constitucionales cuando la corrupción fiscal en el periodo del modelo neoliberal si ponemos la corrupción fiscal más la corrupción de la administración pública llega a los 49 mil 245 millones de dólares y esto se sabe si esto está publicado si ha discutido pero nomás quieres destaparlo no tienes correlación no tienes correlación porque la defensa de los intereses de los que mandan en este país que manejan lo económico y que son los que están detrás de este volado grueso no permiten que se hagan transformaciones que destapen esto judicialmente y tienen su mecanismo creo que las denuncias que hay sobre el actual fiscal que no procede son inmensas pero no solo es de este es de todos los fiscales yo me acuerdo cuando usted era diputado 1900 en 2005 en la comisión financiera llegó el tema del lavado le agarramos esa ley dijimos bueno vamos a cambiar realmente la vamos a meter porque es una ley que está hecha para ser lavado te investigan si mueves en efectivo creo que 5 mil colones por ahí por allá es absurdo y a discrecionalidad de los bancos se informa es decir estos grupos poderosos tienen sus operarios políticos que no permiten que operarios políticos y mecanismos legales y se me acaba se me acaba el tiempo pero esta pregunta va para los dos brevemente en 20 segundos necesitamos entonces nosotros unas ICIES en el salvador no yo creo que las ICIES nosotros son los salvadoreños con el estado nuestro tenemos que asumir la responsabilidad de este tema ok y con el pueblo organizado porque solo en el gobierno no se puede tiene que haber un pueblo organizado que demande yo quisiera ver marchas del pueblo que demande hagamos una cruzada contra la corrupción fiscal en este país ok doctor se me acaba el tiempo yo lo quiero decir con la serenidad y seriedad del caso rápidamente creo que el salvador y las instituciones la mayor parte no todas todavía tienen la posibilidad de poder hacer el trabajo siento que no estamos a nivel de Guatemala con todo el amor a nuestros compatriotas guatemaltecos y no estamos en una situación de ese tipo tenemos una fiscalía tenemos una corte suprema de justicia y tenemos un ejecutivo que en mi opinión están intentando hacer las cosas no todos lo están haciendo bien no todas las instancias que se han creado y la que la ley posibilita están haciendo lo que deben de hacer pero se pueden instalar incluso algunas instancias localmente que hagan esa parte del trabajo en los márgenes que la ley nos lo permite ok caballeros se me acabó el tiempo solo un puntito 10 segundos doctor mira nosotros necesitamos acuérdate una cosa el estado no es el corrupto los actos de corrupción del estado es por las personas que lo manejan y aquí hay instancias que deberían de estar actuando en la corrupción que no están actuando y deberíamos de cambiar las personas que no hacen que las instituciones cumplan lo que la ley le manda por ejemplo fíjate la corte de cuentas de la república yo me acuerdo hace unos años fui y usted por qué no investiga la corrupción fiscal no me dijo nosotros no vemos lo fiscal pero usted tiene obligación de hacerlo si me dijo deberíamos de auditar también cómo es que entran los recursos y por qué no entran los recursos al gobierno y no lo hace la fiscalía general de la república entonces hay instituciones que cuando no están actuando son las personas que las están manejando no las instituciones aunque tenemos problemas de leyes que hay que corregir hay base para hacerlo muchísimas gracias por haber venido esta mañana de república definitivamente es un tema que da mucho que hablar y lo vamos a seguir tratando gracias una vez más a ustedes amigos los espero en la próxima ocasión recuerden la república es de todos hay que cuidarla el estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni perdón